Luego de cinco años de dolor, la familia de Andrea Marcela García rechaza el silencio por parte de las autoridades, encontrar al asesino de la menor que fue encontrada incinerada en un paraje a las afueras de Tunja. Es triste ver que aquí en Tunja pasó una cosa como esta y no saben cómo es posible que sea un crimen perfecto, no lo es. Diferentes hipótesis se han manejado durante la investigación que finalmente no ha dado con el culpable del atroz crimen. Cinco años lamentablemente sin recibir noticias de los responsables del asesinato de Andrea Marcela García aquí en la ciudad de Tunja. Nosotros hacemos a propósito de este aniversario un llamado a las autoridades para que por favor den con los responsables. No es posible que en estos casos dependa del estrato social la intensidad de la persecución de los victimarios. Una triste pesadilla, así cataloga la familia de la menor lo que ha tenido que vivir esperando a que se haga justicia.